¡Sensación! 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 ¡Sensión! Porque la fe ya va a empezar Ay, 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 estoy feliz Porque la fe ya empezó Ay, 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 estoy feliz Ay, 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 estoy feliz Porque la fe ya va a empezar Ay, 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 estoy feliz Porque la fe ya empezó Ay, dale bonito Adelante va la iguana Ay, 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 estoy feliz Así, 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 así Ay, 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 ay Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no lo quiero yo Ahí está, sí Y nos vamos a echar una con otra Nos echamos dos Pero de puro guardiante Y nos vamos a echar una A mí me gusta el agua viente A mí me encanta con su sabor Y cuando pasas Por mi garganta yo solo vuelvo Quisiera estar Yo soy un borracho y me gusta el trago Qué lindo, mami, qué lindo Música Con su plumita Con su plumita, voz de comercio me va a sacar Y el secretario Con su plumita, voz de comer Yo soy un borracho me va a sacar 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 Y yo soy un borracho me va a sacar Y yo soy un borracho me va a sacar Y yo soy un borracho me va a sacar Y yo soy un borracho me va a sacar Bueno, sí, ok, ahí estamos Cuando salgamos de clase Yo te quiero decir Que no aprendí la de clase Por pensar solo a ti Si sé que pienso en ti Yo ya no puedo escribir Me refiero un besito tuyo Y me entrego bien Te quiero mucho Bien de mi vida Mi niña linda Aquí estoy Eres mi novia La más hermosa Como una rosa Eres tu solo Oye Muévelo bonito Salgamos de clase Yo te quiero decir Quiero prendir la de clase Por pensar solo a ti Siempre que pienso en ti Yo ya no puedo escribir Te quiero un besito tuyo La más hermosa La más hermosa Como una rosa Eres tu solo Eres tu solo Por supuesto por ahí Para todos y cada uno Y cada uno de ustedes Mi gente linda Así que saluditos especiales A todos y cada uno de ustedes Que se encuentran por ahí Pendientes De las diferentes páginas sociales Que están transmitiendo este programa Pásensela bonito Y miren lo que se perdieron Por nuevo Así que ¡Socos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! 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 Vamos a bailar Oh baby, vamos a gozar Oh baby, vamos a bailar Oh baby, vamos a gozar Si no querés salir a bailar De la radio, baile escucharás El baile de sacadito, sé que te gustarás Mueve primero el pechito, y luego lo demás En canapa lo baila, hasta que espuita lo baila En canapa lo baila, con mucho sabor En canapa lo baila, en cueva también lo baila En canapa lo baila, oh 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 Y baile, baile sin parar Y baile, baile sin descansar Qué sensación les tocará De sacadito, qué rico está Y baile, baile sin descansar Y baila, baile sin descansar Con sensación Mueve primero el pechito, y luego lo baila 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 De sacadito, qué rico está Mueve primero el pechito, y luego lo baila Mueve primero el pechito, y luego lo baila Báile, 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 báile Y no la suelte, porque esto sigue Más a las tres de la mañana Mañana Las horas más lindas Te pasas contigo No quiero ni pensar que ya me matas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que ya me matas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y se agarraré Aunque me digas lo que quiero más Porque tus palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te la bajaré Cuando yo te quise y cuando te amaré No quiero ni pensarlo para ti el amor Es la luz más linda que me ha dado Dios Y esto es Pídeme la luna y te la bajaré Quisiera esta noche Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y se agarraré Pero no me digas que no quiero más Porque tus palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te la bajaré Cuando yo te quise y cuando te amaré Pero si te ha sido para mí el amor Pídeme la luna y te la bajaré Llega lo más lindo que me ha dado Dios ¡Ajá, jajá! ¡Uh! ¡Saborcito, eh! ¡Es un esperito! Así que por ahí tenemos información